Ya estamos al tercer día de este inicio de clausura 2024 de la Liga MX, y como encuentro perteneciente al día de hoy, domingo 14 de enero 2024, se estarán enfrentando Necaja vs Atlas, un partidazo que estará dando bastante que decir, y en donde ambos equipos iniciarán su camino en este torneo clausura 2024. Y aquí en tu canal Aguacate Deporte vamos a informarte donde podrás ver este encuentro y los horarios para que no te lo pierdas. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video. Como se sabe amigos, este fin de semana inició un nuevo torneo de la Liga MX, el clausura 2024, donde la mayoría de los equipos buscarán un lugar en la liguilla y los menos el obligado título. Y en el día de hoy los rayos de Necaja se estarán enfrentando ante el equipo de Atlas, pues su mayor reto será dejar atrás la desastrosa campaña de la apertura 2023, donde quedaron de último en la tabla general. Ahora los horarios de este encuentro son los siguientes, en México y Panamá a las 6 de la tarde, en Ecuador y Colombia a las 7 de la noche, en Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Cuba a las 8 de la noche, y para Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 de la noche. Es de mencionar amigos, que en el pasado apertura 2023, Atlas y Necaja terminaron de una manera no muy agradable. Los rojinegros fueron décimoséptimos lugar luego de acumular apenas 17 puntos en 17 partidos. Por su parte, los de Aguascalientes acabaron en el fondo de la tabla con 15 unidades. Este encuentro entre Necaja y Atlas lo podrás ver mediante las transmisiones de 2DN y VIX Premium, para que no te lo pierdas. Y como un dato extra, en los últimos 5 enfrentamientos, la tendencia ha sido favorable para los zorros, pues registra 4 victorias y un empate sin derrotas, con solo 9 goles anotados por apenas 2 recibidos. Me gustaría saber que opinas y quien crees que ganará el encuentro, y al cual de los dos equipos apoyas. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video.